Hangout, ¿no? Y otra vez el fondo del terror, güey. No, de hecho no. De hecho, ya nos están escuchando. Hola, ¿cómo están? A toda la gente que ya está sintonizando esto que es Luisito Radio. Hoy, como ven en el título, vamos a estar hablando de caricaturas y anime. Y aquí, a mi lado izquierdo, tengo vestido de bolvasor a Cristian, Cristian H23. ¿Cómo estás, mi querido Cristian? Estoy muy bien, ya feliz aquí con la gente de Luisito Rey Radio. Luisito Rey Radio. Luisito Radio. Y lo que pasa es que me estarró un poco la toga que me puse y la peluca, pero muy bien, amigo. Sí, fíjate que también está ahorita apareciendo el gran fedeló, pero se está también poniendo su vestuario. Él viene de Freezer, pero Freezer Gay, ya su última evolución. De hecho, la cola raramente la tiene enterrada en alguna parte que no puedo decir. Pero está padre el disfraz. Una nueva tendencia que está marcando el buen Fede Shed. Y hoy, para la gente que no sepa y que va llegando, porque ahorita se está integrando, vamos a hablar de caricaturas y anime. Estos dibujos animados que nos marcaron. Y acaba de llegar Fede. Fede, ¿cómo estás? Saluda a la audiencia, por favor. ¿Qué tal, Luisito Radio? En este momento es Luisito Radio, no es Luisito Rey. Exacto. Hicimos una encuesta y viendo que el blog más buscado en el canal de Luisito Rey era caricatura 7. Así es. Entonces, pues decidimos hacer algo respecto a las caricaturas, ¿no? Claro, algo referente a todo este tema, ¿no? Y bueno, pues vamos a darle, recuerden que nos pueden estar poniendo sus comentarios con el hashtag Luisito Radio o de igual manera en la página que aparece donde están viendo este video, pues les aparece lo que vendría siendo. El teléfono al que ustedes se pueden comunicar y el hashtag que tienen que utilizar en Facebook o en Twitter. Y hace un poco de frío, mis queridos amigos, los veo muy abrigados, aparte de su disfraz que traen. Bueno, estamos abrazados, de hecho. Así que digas poco, no, Luisito, no hace poco frío, hace bastante. De hecho, ¿a cuántos grados estamos, Cristian H-23? Dinos. Déjame ver todo el Sistema Meteorológico Nacional. Sí, vamos a saltarnos la parte del clima, ¿no? Ya teníamos. Estamos a... espérate, es que me está dando el de las nueve de la mañana, que fueron siete grados, Richter. Bueno, ya no me importa, muchas gracias. Pero hace mucho frío, no sé si lo han sentido, pero hemos andado con muy bajas calic... Eh, calicaturas iba a decir, ¿eh? Calificaciones. Con muy bajas temperaturas, la verdad. Y bueno, pues ya, ya ahorita ya mucha gente ya se está sumando, vamos a estar contestando. Y bueno, empecemos con el tema de hoy, caricaturas y anime. Cuéntenme, por favor, amigos, cuál fue la primera caricatura que ustedes vieron en la vida, del que ustedes tienen su primer recuerdo. ¿En la vida? Sí. Ese que dices, yo fui, fue de las primeras, o sea, es con las que empecé a crecer. A ver, tú fue de máster. No, pues, los Looney Tunes. Ah, no, espérate. Eran las de Donald. Las de Donald. El show de Donald, ¿no? Se llamaba. El show de Donald. No, pues, pues no me acuerdo muy bien, pero yo me acuerdo que hay un video donde yo estoy muy, muy entretenido viendo algo de Donald, güey. Y, este, y se agarraba con la patita, se encueraban, güey. No, es una reacción japonesa, güey. No, no es cierto, no, no, no es cierto. Bueno, ¿tú, Cristian? Mira, estamos a 16 grados ahorita, pero parecieran, según, este, unos 6, 7. También afecta que nosotros estamos transmitiendo desde una carnicería. Ah, sí, es cierto. ¿Qué pedo les potea dentro del resto? Sí, exacto. Una carnicería por Perisur, ¿no? Este, yo la primera caricatura que recuerdo así bien, bien, es porque me levantaba para ir a la, a la primaria, prima de primaria, o kinder, tal vez. Eran las del Coyote, el Correcaminos, este, y de Box One, y si, ¿sabes cuál me acuerdo mucho? La de Silvestre, cuando se aparecía según un canguro que decía, es un ratón gigante. Ah, sí, sí, sí. Que, las cajas, sí. Que ahorita que mencionaste la del Coyote, este, al menos yo sí deseaba en mi ser que algún día sí atrapara al Correcaminos y lo matara, y lo matara feo. De hecho, hay una, hay una imagen, güey, de una leyera de una urbana donde sí lo atrapó y se lo chinga, güey. Yo también vi eso de, pero sí es una imagen como bien real, que sí lo agarra del cuello y al lado está Sonic. No, no, pero hay una, creo que sí, ¿no? Sí, hay una imagen, existe, sí existe. Pero no creo, según sería el chiste, ¿no? No, fíjate que sabes que yo decía, ¿eh? ¿Qué hablé? Yo que decía, pinche Coyote, está bien pendejo, ¿qué no va a ver que eso no va a funcionar? Me daba coraje, güey, a ver esa caricatura. Oye, ¿dónde se acaba el bar, güey, el Coyote? Para participar, este. ¿Para participar? Para utilizar esas armas. ¿Por qué no es a Tinder, Luisito? Que, por cierto, la misma historia, había como varias caricaturas que eran la misma historia en la que alguien quería atrapar y nunca la atrapaba, ya sea Piolín y Silvestre. Eh, había otra que era el perro. El perro Guaramau. El perro Guaramau. Y otro. ¿Cuál perro? ¿En el Coyote, un perro? Ah, sí, cierto, güey. Sí, que igual. Ralf. Hola, Carl. Ah, sí, con las ovejas, ¿no? Ajá. Que marcaba su tarjetita, güey. En ese tiempo funcionaba. Es como hoy los vlogs, güey. O sea, ya la tina se dice, vamos a hacer, güey, esto está pegando, güey. Vamos a hacer, este, un ratón con un gato. ¿Qué más se persigue? Un buitre con un, este, cadáver, güey. Vamos a pegar. Sí, me gustaba mucho esa del perro porque cuando le soltaba el madrazo, sonaba cuando soltabas un cuaderno en la banca, güey. O sea, no era como un putazo así, zape, no, ha sido un vergasote en la jeta, güey. Hablando de putazos, ¿sabes cuál me, me, me encantaba? La pantera rosa, güey. Ah, bueno. Los putazos sonaba bien cagado, güey. Sonaba así. También tenía su caricatura al lado, güey. ¿Quién? La pantera rosa. Ah, sí. Pero los putazos cuando se los daban sonaba así. Que, por cierto, la pantera rosa tenía un intermedio en donde salía el inspector. El inspector era bueno. Fíjate que tuvo varias temporadas la pantera rosa, pero después pasó al inspector y después a una mamada que era como el piernas locas. Que era una pinche ave blanca. Que era como piolín tres cuartos. Piolín bizarro. Ajá, sí, sí, sí. ¿En la pantera rosa? Sí. Y después estaba, no era el inspector, pero era un güey así gordo. Con un burro blanco. No me acuerdo de ese güey. No, no, ese güey era un, ¿cuál se llama? Un oso hormiguero, güey. Ah, sí, el oso hormiguero. Pero era igual, o sea, eran las mismas historias en donde alguien tenía que matar a alguien y nunca podía matar. Fue el oso hormiguero, pero, este, buscaba, este, ¿por qué buscan los oso hormiguero? Ya se me olvidó. Ah, ese güey buscaba. Hierba. Ah, buscaba una hormiga, güey. Sí, ah, mira, obvio. Qué cosas, ¿no? Vamos a estar alternando entre caricaturas y comidas famosas. También entre personas. Ahorita va a llegar este Gabo. No, pero. Sí, que es goofy. Espérate, espérate. Que, este, vamos a estar alternando entre caricaturas viejitas y modernas porque hay mucha gente que nos ve, que nos escucha. Las modernas, ¿quién las ve? Bueno, no tan modernas, pero sí ya de nuestra época, bueno, un poco de la época de los que nos están escuchando. Por ejemplo, y empezamos con una fuerte que es Supercampeones. ¿Les gustaba Supercampeones? A mí me gustaba Supercampeones, pero me desesperaba más no poder, güey. Neta. ¿Por qué? Pues porque un pinche partido corrían de un lado para otro y era un capítulo entero, güey. Y aparte, o estaba lastimado Benji o Tom no estaba, güey. Entonces era un pedo porque pinche equipo culero. Si estuviera Tom y cuando Tom estaba ahí, Benji no estaba, güey. Y cuando Benji estaba chingón, Tom no estaba, güey. Así se la rolaba. Que, por cierto, yo me acuerdo que en un capítulo donde jugaron así contra una pinche selección, que se veía que jugaban, veías a Oliver y de repente veías así como a otros dos Oliver, pero con ojos diferentes. Pero era la misma cara, güey. Nada más eso era lo único que cambiaba. Yo tengo un pedo con... Ah, con Oliver. Con Supercampeones, güey, porque me acuerdo que esa caricatura no la podía llegar a ver a tiempo. Entonces siempre la veía empezada, pero me gustaba. Pero no puedo opinar mucho de Supercampeones, pero creo que sí era de las chingonzotas. Cristian, él es un... Es un viejo. Es un viejo drogado. Cristian es más de los caballeros del Zodíaco. La verdad es que él tiene un tatuaje. Tú tienes tatuado a sella en el cuello. Sí, tengo tatuado a sella en el cuello. No, él es más de los trotamúsicos, güey. Caricatura por allá de los mil novecientos setenta, güey. Se originó a base... Es que yo me acuerdo que llegaba de la escuela y estaba Supercampeones, ya empezado, pero según yo los pasaban en el siete, ¿no? ¿Qué? Supercampeones, y luego ya lo pasaban en cinco, pero sí, ¿no? Fíjate, trotamúsicos, se dibujaba con cacao. Ah, qué pedo. Y con este, nopal seco. Ya, perdón, ya, Cristian, ya. Sí, pinche pena. Y este... Pero sí, ya que metes el tema de los caballeros del Zodíaco, esa caricatura así, la vi y la reviví, y la reviviviví mil veces. Esa sí, me encantaba verla y ya después la quitaban del canal siete, me acuerdo que la última que vi ahí fue las doce casas y las de Poseidón, creo que fue el último que compraron, pero no las repetían tanto como las doce casas. Que a mí los caballeros del Zodíaco me desesperaban un poquito porque... Porque, por ejemplo, en otras caricaturas como Dragon Ball, sí era la pelea, pero se daban un golpe y se veían nada más lastimados, pero podían seguir peleando. Pero sí en los caballeros del Zodíaco era, con el primer golpe, o sea, ya la armadura quedaba destrozada, o sea, ya prácticamente para morir estaban los caballeros. Pero esas son más las películas, ¿no? En la serie sí era de un putazo, una técnica y ya la armadura completa, güey. Y además existía un güey que se llamaba Kiki. ¿Sí se acuerdan de Kiki? ¿No era Iki? No, no, Kiki. El que arreglaba las... Era como el morrito Aries, güey. ¿Kikín? Kikín, el futbolista. No, y hace, güey, en peleas bien chafotas. De hecho, hubo como un torneo también así, tipo Dragon Ball, güey, de peleas y bien culeras. Y ahí les reparaban la armadura a Kiki. Ah, fíjate. El dato, ¿no? El dato. Eso no es cierto, güey. Sí, güey. Yo no lo sabía, la verdad es que... ¿Tenía una máscara? ¿Tenía una máscara? No, tenía como Aries dos puntitos en la frente y se vestía como así... Se vestía como un muñequito de nacimiento mexicano, güey. Entonces los güeyes tenían los dos puntos en la frente, ¿no? Ajá. Si nacías ya con unos dos puntos ya te chingaste, ya eres caballero, güey. Es que era descendiente del patriarca Arles, güey. Que eso ya es meterme en pedos ahorita. Sí, no, ya no quemes, güey. Ya no spoilers. Ah, bueno. Spoilers. Spoilers. Sí. Bueno, aquí nos están poniendo y vamos a poner... Vamos a leer lo que nos está diciendo Luisito Radio. Y que dice... Ja, ja. A huevo, pinche y fede. Sabe de caricaturas de la proto-historia. Ja, ja. Nopal seco. Los guardianes del universo. O caricaturas de superhéroes. Recientemente yo me acuerdo que veía mucho que era la del 13, que era las aventuras de Spider-Man, que el intro era como... Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Y que era animación en computadora, ¿no? Exactamente. Para esa época era una animación muy buena. Y era algo muy cabrón porque Spider-Man se daba besos, güey, con Mary Jane, güey. Y Mary Jane se veía muy bien, por cierto. ¿Cuáles fueron las caricaturas que... Que Mary Jane nunca se cambiaba. De suéter, güey. Siempre llevaba el mismo amarillo. Déjala en paz, güey. Era pobre. Y luego Mary Jane. Mami, es como tú de playera, güey. Ahí está. Este, si no la habían escuchado antes, él es Goreo Artumorro. Él hace videos. El famoso Vine. ¿Vinestar? Es Vinestar. Tal vez y no vean mis videos, pero si quieren pasar un gran rato y pasarla bien, pasen a mi canal. Es bueno, soy el que siempre comenta en el canal de Luisito. Ahí está. Ese soy yo. Ahí está. Es un cuate que está empezando. ¿Cuántos videos tienes más o menos, güey? Bueno, o sea, 500 y algo. 500. Bueno, pues ahí va, ¿no? Ahí va. Yo conozco a Var y estoy ya con más, ¿no? Sí. Sí. Por ejemplo, los Vinestars. Los Vinestars. Bueno, ahí estuvo. Los Vinestars. Estamos hablando de caricaturas y anime para la gente que vaya llegando. Pueden utilizar el hashtag LuisitoRadio. Y en un momento vamos a prender el teléfono para que ustedes se puedan comunicar aquí. Y pues nos digan lo que ustedes quieran, ¿no? En cinco segundos que es lo que les dejamos hablar. Ay, está chido, güey. Que lo sabras. No, no. De hecho, nada más hemos tenido dos llamadas en toda la historia de Luisito Rey, ¿no? Oye, güey, pues no podemos pasárnosla con llamadas, güey. Ah, pues tú vives Puerto México, güey. ¿Por qué no envidioso? Vamos a estar haciendo unas llamadas más adelante. Pero bueno, ¿qué fue lo que les gustó más? ¿Los Picapiedras o los Supersónicos? A mí, menos Picapiedra. Los Supersónicos, güey. ¿Los Supersónicos? En este es lo más chido, güey. Y la hija estaba más guapa. A mí los Supersónicos siempre me aburrían. No sé. Los Picapiedras como que, no sé, había algo que me gustaba más. ¿Sabes qué le metía sabor a los Picapiedras? Pebbles, güey. Ese era el mojo. En esa época ya no me gustaron. Es un cereal. Es un cereal. Los Fruity Pebbles. De pez. Pues vea, este tubo cereal, esa morrita, güey. Esa morrita hubiera pegado chingón. Y hubo un capítulo en donde los juntaron. Ah, sí. Un capítulo épico. Que fue donde se juntaron los Picapiedras. Y según por este astronauta, ¿qué era este güey que los juntó? ¿Quién? Un monito verde que de repente salía. ¿Cómo se llamaba? Ándale, Gazú. ¿Marvin? No. No, pero no los juntó él, ¿o sí? Sí. Tiene una máquina del tiempo en el futuro y dejaron nada pasado. Y después del pasado al presente. Yo respeto a Gazú, güey. ¿Eh? Yo digo que ese güey sí pudo, güey. Bueno, pero a ver, la peor caricatura que ustedes hayan visto. Fungus. Vale. No, esa es una película. ¿Cuál es la peor, güey? La peor, güey. La peor, güey. Las de Bratz. Es que, bueno, para mí todas las nuevas, las nuevas caricaturas que ahorita están. No sé si no has visto Bratz, güey. Salen de compras. O sea, no se me hacen buenas. No sé si porque, pues ya estoy maduro, güey. Y ya no. Ya es un hombre de derecho. No, pues en Bratz nada más salen de compras y ya, güey. En Bratz. Y su problema es, este, no encuentro esta bolsa. Vamos a decirle a la gente, antes de que Cristian diga cuál ha sido la peor caricatura que ha visto, o anime, que pongan la gente cuál es la peor caricatura que se hayan chutado. Así que quedaron hasta enojados con lo que acabaron de ver. Cristian, ¿cuál es tu peor caricatura que hayas visto? Es que no es que sea la peor, pero la odio mucho. Porque en mis épocas estaban unas maneras que se llamaban los tiburones del asfalto. Ajá. O sea, Street Sharks. Y estaba bien feliz, güey, porque aparte era Día de Reyes y me habían traído los muñecos. Y así, chingo de tiempo estuve viendo esa madre. Y así, cámara, ponle ya. Ya van a ser las 10 de la mañana. Era sábado, nada más sábados a las 10. Y que le prendo y empieza, Bratz. Y yo con el muñeco en la mano, güey, y con una lágrima. Y se me queda así como, no mames, lo debe de pasar después de esto, ¿verdad? Y no, güey. Y ya de ahí no volvieron a salir. Pero en toda la historia, güey. Jamás volvieron a salir en televisión. Te pasó como al niño de Woody, güey. Ándale. De un día para otro ya. Sí, pues no, ni siquiera. En la misma mañana, güey. O sea, era 6 de enero. Y ya no me acordaba que estaban promocionando su chingadera todos los días. Próximo 6 de enero, inicio de Rugrats. Yo no me acordaba, güey. Y ese día sí sentí bien culero. ¿Y desde ahí ya no te gustó Rugrats? No, ya desde ahí tantito veía las... Y todas esas mamadas. ¡Chingen a su madre todos! Pinches bebés caguen, güey. Y además estaba chida, güey. Street Sharks. A mí sí me gustaba Rugrats, güey. Lo que ya no me gustaba era cuando ya los hacían crecidos, güey. Ah, sí. ¿No la vieron? Yo creo que esa es una de las peores que yo también vi. Porque a mí sí me gustó mucho Rugrats cuando estaban bebés y todo lo que hacían. Pero ya cuando crecieron sí era así con... ¡Qué pedo! Con una pinche caricatura. Me hubiera re-envergueado más, güey. Si hubiera visto eso. Sí, sí. Estaba muy mal. Wherever, ¿cuál ha sido la peor caricatura que hayas visto de morro? No es caricatura, pero yo había visto una en Cartoon Network. ¿Se acuerdan que estaba por ahí del fantasma del espacio? Eran pero como unas botargotas. ¿Te acuerdas? Como unos perrotes. El fantasma. ¿Te acuerdas de unos perrotes, güey? Unos perrotes así como pinches mamadotas. Me acuerdo. Y así de, no mami, ya sí. Era mi hora de apagar la tele, güey. Así de, no, ya está mi culera. Me ponía de malas. Yo vi un chingón viendo así mamadas de Ricky Ricón y esas cosas, así. Y en eso el fantasma del espacio. Y así de, ay, no mami, no está tan chido, güey. Pero bueno, me lo aguanto. Y ya de repente veía a los perrotes. Decían, no, a la bechina me duermo, güey. Los perrotes. Que hubo caricaturas. Nosotros platicamos a veces que en el once, para la gente que más o menos sea de nuestra edad, antes pasaban unos videos extraños, como que en ese tiempo decían, ah, son caricaturas, son dibujitos, es para niños. Pero es que no eran dibujos, eran animaciones, güey. De plastilinas. Sí, güey, eran como animaciones. Que echen el medio blog, pueden ver tantito de esas madres. Sale una parte. Y como que el canal once pensaba que eran para niños, pero, o sea, ya ahorita analizando nosotros de grande, sí era una cosa bien rara lo que ponían. Era como un cortometraje experimental, ¿no? Ajá, era como arte, como animación de arte, pero para niños no era. Según se le llaman arte experimental, güey. Es que había uno de un conejo. Había uno de un conejo, había uno de un trajecito que no tenía cuerpo, pero se movía solo, güey. Y veía cómo bajaban las manzanas y se podrían y salían gusanos, güey. Y ese güey contento, güey, no sabe por qué chingados. La mosquita, ¿no? Esa sí estaba chivita. ¿Cómo se llamaba? La mosquita se llamaba... Ah, pero esa era animación. Se llamaba así la mosca. ¿Sí? Sí, creo que sí. Estaba en inglés, ¿no? Pues eso estaba normal. Pero creo que se ni hablaban, güey. No, era como un Mr. Bean. Ajá, sí, sí, sí. Y ya después también que lo hicieron crecido y ya era... Chorron, peretos. Era la mosca ya de grande, exacto. Y también en el 11, pues todo... Es que el canal 11, la verdad, es que a muchos nos educó. ¿Ustedes se acuerdan de Pingu? El amigo de Pingu, güey. Sí, esa madre a veces hasta como que sentía feo, güey. O sea, sentía como feo de que algún día lo quitaran. Como que sí era para niños, niños. Y así, verga, si algún día alguien insulta a Pingu, sí me voy a emputar, güey. Como que era algo muy delicado de la infancia, güey. O sea, ¿qué tal si... No, Pingu no me gusta, es una basura. No, no siento nada. A pinche pingüino pendejo, así. Como que sí, no, pues no va, güey. Con Pingu no se juega, güey. Pinche pingü sí nos ayudó a varias veces. Es que ¿sabes qué pasa con Pingu? Me trae muchos recuerdos de que yo iba en la primera de la mañana. Entonces, cuando me sentía mal y tenían que ir por mí o me consentían ya que no iba, pues era huevo ver Pingu, güey. Entonces, como que me trae ese recuerdo de... En él todo va a estar chido, güey. Había una caricatura que era de un elefantito que era rey. ¿No se acuerdan cómo se llamaba? Ah, sí, güey. Pues estaba bien cuentito, ¿no? ¿Eh? Estaba como muy cuentito de... Ajá. ¿Y entonces el...? Pues era del güey que ya era grande, pero le contaba a sus hijos sus historias. Ah, ya. Ese estaba bonito. Bávar, ¿no? Bávar, sí. Era Bávar, güey. Y también había un... Un Draculita. Me acordaba de eso. Ese era Ernest. Ah, Ernest, güey. También había... La que más me latía era de... Pero no me acuerdo cómo se llamaba, pero eran unos monitos todos gorditos que eran blancos, güey. Pero no me acuerdo cómo se llamaban esos güeyes. Bonitos, gorditos... Michelin. No, güey. No, ¿no se acuerdan? ¿Bonitos, gorditos, blancos? No, güey. ¿Bonitos, blancos? Snow Bros. Bueno, esas fueron algunas de las caricaturas con las que crecimos. Mucha gente probablemente no conoce de las que ahorita estamos hablando. Así que vámonos un poco más para adelante. Ahorita regresamos con caricaturas viejitas. La consentida de muchos amigos. Dragon Ball. ¿Qué pueden decir acerca de Dragon Ball? ¿Cómo lo conocieron? ¿El primer capítulo que vieron? ¿Cuál fue? Yo nunca la vi, güey. Yo no podía ver Dragon Ball. O sea, la primerita de Dragon Ball cuando conoce a Krill y a Tenshinhan y eso yo no lo pude ver, güey. O sea, yo de hecho no lo he visto, güey. Vi como capítulos más o menos de cuando no estaba mi hermano ponía la tele. Porque cuando estaba mi hermano ponía el calabozo, güey. Y a esa hora salía. Ajá, yo así... O sea, yo veía al Esteban Arce rascarse los huevos, güey. Y al Elías y a Sammy y al Tú en lugar del Dragon Ball pues por eso crecí mal, güey. Ahí está, ahí está. Ahí está la razón de por qué el huevo es así. Yo sí me vi Dragon Ball desde el principio, güey. Y estaba chingón porque veía chichis. Pues sí, había un chico de chichis. Pues donde está Goku cazando un pecesote y llega Bulma. Ah, sí. Pero ¿se veían? ¿Qué se veían? ¿Así chichis? Ah, pues ya cuando llegaba... ¿Cómo se llamaba el porquito? ¿Ulon? Ulón. Ah, pues ya ese güey pues era bien pervertido, güey. Y era de los primeros capítulos donde conocían a ese güey. Sí. Pues ya se manejinaba viejas, güey. O sea, no se veían las chichis pero sí se veían. Yo quiero hacer un paréntesis. Dije, hablaron de chichis y dije, vengo a hablar. Ya me regresé. Bueno, me regresé. Ya vivo en mi casa, güey. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo que las primeras caricaturas así que me empezaron a aprender así que nunca, nunca en la vida pero en esa caricatura ya rando y medio, güey. Ah, güey. Pues era un gentile, güey. Con el mismo ratma vieja vale nadie. Y era bien culero, ¿no? Así de, no, mami, está bueno en algo pero es güey. ¿Qué hago? Ratma y medio. Lo bueno que no me gustaba ratma en mujer, güey. ¿No te gustaba? No, me encantaba Akane, güey. Sí. O la hermana de Akane, güey, que tenía el pelo corto, güey. Pero es que eso sí era bien cierto. O sea, yo también Akane, pero, o sea, ratma de mujer estaba guapa. O sea, tenía buen cuerpo. Pero había algo. Había como un cortocircuito que no hacía que tuvieras atracción. No te dejaba ir al baño, güey. Ese güey, no. A mí me excitaba el panda. La hermana del kuno no me gustaba tanto. Shampoo me gustaba también. Shampoo sí le gustaba un chingo de güeyes, ¿no? No, mami. Shampoo era por la que estaba enamorada. No. La que estaba enamorada de Ratma. De Ratma, ajá. Sí, me acordé. Una con cabello morado. Ah, que era bien putota. Sí. Sí, sí, sí. Qué malditos japoneses, güey. Pero se veían más cabronas en las películas. ¿Nunca vieron películas? No. Sí, estaba cabrón. Estaba cabrón, güey. Sí, güey. Estaba cabrón. Pero ahorita apenas así como pensando, Dragon Ball, o sea, obviamente me gustaba mucho. Ya vi las demás, ¿no? La Z, la GT y esas madres. Pero la otra caricatura que sí me despertó más o menos lo mismo que Dragon Ball, yo creo que más que supercampeones, este, Ratma y Medio, güey, o sea, un chingo, un chingo. Rando y Medio. Sí, aparte que tenía un buen de historia, ¿no? Era como las ciudades sagradas y los baños y la historia de cada uno. Aparte te cagabas de risa, ¿no? Yo era lo que más me gustaba, que me cagaba de risa con los putazos. Con Pechan. Con Pechan. Pero se ponía cabrón, ¿no? Con el maestro, ¿cómo se llamaba el hinchero advertido? El Japosay. El maestro Japosay. No vaya ni de acuerdo. Sí. Pero se ponían cabrón, ¿no? Las peleas de Ratma contra ese güey, contra Pechan. Sí, es que cuando llegaba uno nuevo o una nueva técnica, sí era lo serio. Decía, no mames, tengo que vencerlo, güey. Pero tenía su lado muy cagado, güey. Eso. Estaba bueno recordando a Ratma y Medio. Pero esa madre nunca tuvo final. A mí me prohibieron verla. Yo no lo vi, la verdad. No, mano. O sea, yo después ya entendí que no me dejaban verla. Porque si era así como, ah, este Ratma ahí viene. Y mi mamá así como que, ah, es la del viejito pervertido y eso, ¿no? Ajá, sí. Yo me reía. Ah, esa ya está fea, cambia. Y ella le cambiaba, güey. Y yo así como, no, quiero verla. No, esa ya no. Y ya, güey, no me dejaba verla. Entonces de repente como que ya sabes que se paran tantito o algo y yo le cambiaba un chingas. Y entonces como que más o menos me acuerdo de Ratma. Y sí vi minutos, güey. Pero nunca, no me acuerdo bien de los personajes. Pero gracias a eso, todos tenemos un amigo, tuvimos un amigo que le apodaban el pechan. ¿No, güey? El pechan. Eso es que era huevo. Nosotros era el Fede. Yo no tenía amigos. Y otra caricatura que también, eh, yo creo que pues toda la recondamos, eh, decondamos. La decondamos, la lecondamos. Tal vez te la he. Es la de Animaniacs. ¿Ustedes se acuerdan de Animaniacs? Ah, está bien cabrón. Sí. ¿Qué parte de Animaniacs les gustaba más? Porque había muchos sketches con... Las chichis, güey. No, güey, esa no salía. Ah, no, con la enfermera, sí. Ah, sí. Sí, cierto. ¿Qué parte recuerdo más? Yo me acuerdo de la de los palomos. Esa era una de las que más me gustaba. Con el padrino, ¿no? Con el padrino, ¿no? Con el padrino y el lápiz. Ajá. Era una faroía del padrino, ¿no? Sí. Es que todas estaban chingones, güey. ¿Sabes cuál me gustaba mucho? La de mala idea y buena idea. Ah, sí. Que moneta te libera de la chingona. Había una que era de unas... Sí. De unas ardillas. No me gustaba tanto. Esa era lo único que no me gustaba de Animaniacs. O sea, es lippy y es lápiz. Ándale, es lápiz la ardilla. No me gustaba tanto. Sí, güey. Es que sí lo cagoteaba mucho el ardillita, bebé, güey. Entonces la otra era como una ardilla vieja. Era como un Reni Stimpy, pero menos dos, güey. ¿Y se acuerdan de Botones? Ah, sí, güey. Yo pendejaba al perro. Así de, pinche perro, ¿por qué hace eso por la morra? Y la morra haciendo pendejadas. Sí, hasta la morra como que ya la hacía con saña, ¿no? Sí. Me despertaba, vamos a chingar al perro ahorita. Y hablando de esto, ¿cuál fue la última caricatura que ustedes disfrutaron? Bueno, ya una vez crecidos, que se la seguían aventando. Yo, antes de terminar de Animaniacs, güey, la primera vez que falté a la escuela fue a primero de primaria una vez. Porque se iban a presentar las botargas de los Animaniacs en el gigante de por mi casa. Dije, no, yo fui con mi short, güey. Y así de, tómate una foto. Y así de, nomás bien emocionado yo. Y concursé y así. La sirvienta fue la que me llevó, ¿no? Porque pues todos saben que yo soy, pues, adoptado, ¿no? Por una familia chango, sí. Pero, la sirvienta me hizo el paro de no llevarme a la escuela y me llevó al gigante, güey. Oye, pero ¿cómo la convenciste, güey? No, pues, ella sabía, o sea, todos sabían que me encantaban los Animaniacs. O sea, traían mi ropa de Animaniacs, mi short, mi playera, así para que me vieran los Animaniacs. Y yo así bien emocionado porque me acuerdo que íbamos así al súper o algo así. Dice, y el próximo martes a las 10 de la mañana estarán los Animaniacs. Animaniacs. Y así, de verga, no mames, qué chingón, güey, tráeme. Y ya la convencí bien cabrón y ella, pues, no la hizo de pedo, güey. Pero estuvo muy cagado. Que, de hecho, ya íbamos en un ITEC. Ya íbamos en un ITEC. Hace dos años. Hace dos años. ¿Y cómo era guaco? Hiciera. Eras más mamón, güey. Ah, yo pensaba que eran humildes, güey. Bueno, pues, a ver, ahora sí. ¿Cuál fue la última caricatura que ustedes aventaron ya de grande? O sea, que si le tomaron gusto por la caricatura, a pesar de que ya, pues, iban en la universidad, prepa, no sé. Yo, dos, güey. Los Simpsons. Ah, pues, sí, pero los Simpsons no es... ¿Qué, güey, es caricatura, güey? Los Simpsons y me aventé toda la saga de Hades, güey. De los caballos del Zodíaco y ya estaba grande. De jugo. De jugo. Sabroso. Digo, sí son dibujos animados y todo, pero sí es como para un público más grande. Pero una que tú dijeras, pues, es para niños y aún así me está gustando. Por ejemplo, en mi caso fue Bob Esponja. Bob Esponja yo me acuerdo que la vi y me gustaba mucho, a pesar de que ya estaba grande. Ya, ya te agarré la onda. Ya, ya, ya. Y ahora sí ya te voy a responder. A ver. No, pues, yo creo que igual Bob Esponja, güey. A mí me cagaba ese güey. A mí me decían, no, ve, Bob Esponja, está bien cabrón. Y luego prendía, en los tiempos en los que yo era millonario y tenía cable, oye, ¿no? Y veían y que lo den y Bob Esponja. Y, no, mames, ¿qué pedo con ese güey? Una pinche Esponja, ¿qué chingados voy a tener de bueno? Pero ya, así como que de esas veces que dejas la tele y empiezas a escuchar, y ya me empezaba a cagar de risa. Sí, Bob Esponja me gustó mucho. ¿Tú, Cris? Estoy pensando, porque Bob Esponja sí me late y sí recientón. ¿Pero quieres decir otra para no quedar mal? No, es que según yo, ya hace poco vi otras que también me gustaban, pero no, güey, sí. Bob Esponja. Bob Esponja. ¿Tú, whatever? Me gustó un chingo Invasor Sim. ¿Invasor Sim? ¿No lo vieron? No, yo no lo vi. Estaba muy cagado, güey. Y también la de Bob Esponja, en la época, yo vivía en Juárez, y pues era así como la onda esta de los, ¿cómo se puede decir? Así de, ay, me gusta, ya sabes, como de la modita. Ajá. Y que se compraron sus Bob Esponjas de así. Ah, sí, bien cabrón. Yo, por ejemplo, iba a las tardedas con mi playera de Bob Esponja, pero porque, o sea, no era de niños, era la onda, güey. Entonces, yo iba con mis playeras y era, o sea, como, ¡ah, qué chingón ese, güey! Yo no sabía que Bob Esponja era popular, güey. Yo la veía, pero nunca decía. No es popular, güey, es una esponja. Este, güey. No, sí, es bien conocida. Pero, o sea, yo la veía y la veía como un gusto culposo, güey. Nunca decía que me gustaba Bob Esponja. Y de hecho, nada más la comentaba con mis primos más chiquitos de 12 años, güey. No me chingas. Yo me acuerdo que un güey que juega a fútbol americano en la prepa me decía, ¡No mames, güey, Bob Esponja, está bien cagado! Y pues como que a alguno se le queda viendo así, pero a ver, dile algo, güey. No, pues nadie le decía nada, pero sí se cagoteaba de risa el solo y así. Pero ya hasta después dije, a ver, ¿qué tanto chingados es Bob Esponja? Y sí, me terminó mamando, güey. Ahorita ya no he visto Bob Esponja. No sé si los nuevos capítulos siguen estando cagados. ¿Quién sabe? Pero es que ya también cambiaron las voces. ¿Ah, sí? Eso es, por ejemplo, esa es una de las cosas que yo odio que pasa en las caricaturas. Bueno, en general también en las películas, pero en las caricaturas que de repente acostumbras a la voz de un personaje y que la cambian. Por ejemplo, en Bob Esponja ya cambiaron a... Ya están todos, ya el único que sigue siendo el mismo es Calamardo. Si yo fuera Bob Esponja, Patricio y los demás ya son voces raras. También pasó en Los Simpsons, ¿no? Yo dejé de verlos porque no. A mí ya me cagó la voz del abuelo de Los Simpsons, güey. ¿Cómo era? Es que antes era así como toda... ¡Aguarrientos! Y ahora como que... ¡Ay, Homero! ¡Ay, no mames! Ese güey no es así, ¿no? Y también Skinner, güey, flan... Pues todos los cambios. Es que hubo un tiempo en el que se salió Bart y todos estaban. Y luego como que creo que se salió Bart y Homero. Y luego ya fueron todos y regresó nada más Bart. Es que lo que yo había escuchado es que supuestamente Bart, la voz de Bart, pidió aumento de sueldo para que siguiera en Los Simpsons. Le dijeron que no. Le dijeron que no, se salió. ¡Qué mal! Y ya después le dijeron que sí. Y ya regresó con el aumento de sueldo. Y ahora todos los que también hacían doblaje igual que hicieron ese aumento de sueldo. Y le dijeron que no. Y a todos les dijeron que no. Y pues a ellos sí ya no les regresaron. O sea, a ellos sí no les aceptaron la oferta. Y pues ya están todas las nuevas voces de Los Simpsons. Ahora todas se dedican a hacer voces de juegos, güey. Sí, es que es lo que me queda que sí están como muy... ¡Ay! ¡Soy caricatura! Ya ahora lo que se dedican es ir a las expos de cómics, güey. Sí, exacto. De eso viven toda su pinche vida. Está cabrón esa, güey. Sí, de hecho sí. Como tú, Fede, ¿qué harías si no fueras del wherever? ¡Oh, no mames! Yo haría, iría a Xbox, güey. Haría a Xbox, güey. Xbox. Xbox. No, eso es cierto, güey. Fíjate que... Entonces voy a hacer la mamón. En el último de Batman se escuchan todas las voces de Dragon Ball, güey. Está Piccolo, está Vegeta, está Goku y son maleantes así todos X. Pero bueno, en el último juego, videojuego, que es el de Batman Origins. Ajá, exacto. Sí, porque hay... ¿Qué tal la película? Ajá. Ah, sí, sí, bueno, sí. Y entonces están todas. Ajá. Sí. Pero está cagado como todos empiezan a decir, ¡Ah, la voz de Vegeta! Ah, no manches, Goku. Ah, no manches, Piccolo. Pero ¿de dónde ubicas a ese güey en otras partes, no? Pues sí. Yo, por ejemplo, me acuerdo que llegué a ubicar al señor Burns en un chingo de películas como esas que no fueron exitosas del 7, pero que sabes que están buenas, güey. O alen un putero como señor. Sabes que están buenas, pero no las ves por hueva, ¿no? No, o sea, es que luego en el 7 sí pasan películas como de secuestro de niños, así. Pero están chingonas, pero no es ningún actor reconocido, güey. Pero ya las ves y están buenas. Y ahí hay un chingo de personajes de los Simpsons y el que más está es el señor Burns, güey. Sí, yo, por ejemplo, ahorita que mencionaba, en un juego que es... A ver si lo ubican el de Crackdown. Así de repente escuchas a Goku, pero es una voz de cualquier transeúnte. Entonces le pegas con el personaje principal y nos escucha así de... ¡Vete a la mierda! Y así con la voz de Goku, entonces está cagado. Ya lo veías que se convirtió en Super Saiyajin. Exacto. Porque estaba enojado, porque Goku cuando está enojado... También me acordé qué caricatura no me gustaba nada y de parte me cagaban, güey. Esas de Batman 2010 y Batman... Ah, sí. Batman del futuro, ¿no? Ajá, como que... Eso qué, güey, no mames. Y Spider-Man, ultimísimo. Sí, como que era la... Como que un niño estaba dando las ideas de la caricatura. Cuéntame más. No, pues que Batman saca una moto que se hiciera avión y que el avión se hiciera casa y que la casa se... Ah, güey, vos está chingón, ponlo. Eso qué pedo, güey. Yo nunca entendí por qué en los juguetes ponían a Superman con aviones, güey. Y de ese güey ya vuela. ¿Qué pedo? Pues es que es parte, es parte de... Y después llegó... Es parte de qué, güey. Pues viene con él, güey. Necesitan acción también los superhéroes, güey. Tu jefe trabaja en la juguetería, ¿verdad? Sí, claro. Y, por ejemplo, después llegó esta oleada. Spider-Man con rappel. La nueva oleada de caricaturas. Es parte, es parte. Spider-Man con patineta. Ah, no sé si es de tianguis, güey. Oye, sí, es cierto, güey. Yo sí llegué a ver esa. Este, las caricaturas nuevas. Ya estábamos grande cuando salió Yu-Gi-Oh. Ustedes le agarraron la onda esa, ¿les gustaba? Pero fue un boom, güey. Yo te voy a dar el mejor comentario, güey. Jamás me inmuté en verla. Nunca viste ni un capítulo de Yu-Gi-Oh. No sé nada de Yu-Gi-Oh más que el nombre, güey. Sí, en la escuela pegó mucho. Yo sí lo veía. Estaba chingona. Y, además, esa y la de Avatar. Estaba bien chingona. Que aquí, la película de Avatar. Bueno, de esa caricatura, pues. Era la del dios del viento, ¿no? No más. Sí, estaba chida, sí. Pero esas dos, como que salieron al mismo tiempo. Y esas estaban bien chingonzotas. Bueno, me gustaban mucho. A mí la de Avatar sí estaba chida. Era por libros, ¿no? Creo. Libro de agua, libro de fuego, libro de tierra. Llegué hasta ver hasta libro de tierra. Pero estaba interesante. Según yo, sí seguía avanzando, pero ya no vi más. ¿Nata que dijo eso de tierra, agua y eso? Hay un güey que se llamaba como Capitán Planeta. Capitán Planeta. Ah, sí, sí. Pues, sí, es bien antaña. Sí, esa es viejísima. Que tenían anillos, ¿no? ¡Agua! Que ya controlaba el agua. Y tenían una bocina, ¿no? ¿Una bocina? Uy, no tenía nada más de una bola. El reggaetonero, güey. Pues, no sé, güey. Pero, pues, estaba chido, güey. Y todo ese pedo. Pero sí me acuerdo que yo sí me iba con la idea de... Sí, voy a hacer lo que dijo el Capitán Planeta. Un día va a bajar así de huevo. Sí, porque ese güey sí decía al final, no, cuida las plantas. Y vamos, mira, aquí las cosas chingoneses es para las plantitas, este pedo. Cuida el agua, el... Todo, todo tenía que ver. Pues, es que todas las caricaturas de ese tiempo, los, este... Y te iba a decir los aristogatos. O los thundercats. Esos güeyes, este, pues, también al final daban consejos, ¿no? Y todo ese pedo. Es que es algo que ya se ha perdido. Fíjate que sí en la cultura. Sí, además ahorita, muchas caricaturas, güey, así. Bien producidotas, güey. Los cubitos hablando con las bolías. Pero, ¿sabes dónde empecé a ver que valió así, verga, todo? Las... Ajá. Donde empezó la época esa de Ed, Eddie, Eddie y la vaca y el pollito y eso. Sí. Y eran así como de... O sea, yo me acuerdo que una tía así me decía, ay, oye, este, pero ya dicen groserías, ¿no? Y así, pero tú lo veas como normal. Bueno, yo no estaba como en el pedo de... O sea, como maleado, ¿no? Ajá. ¿Sabes qué? Yo pienso que fue desde antes con Renny Stimpy, güey. Que fue una caricatura que era para MTV y después la pasaron al 5, güey. Al horario de las 8, güey. Y luego ya se volvió, pues, la caja café. ¡Ah! Sí, Renny Stimpy. Pero fíjate que Renny Stimpy nunca lo vi en tela abierta, güey. Yo sí, güey. O sea, sí, 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 sabía que había, pero yo lo conocía. Y ahí se veían los culitos, güey, y los idiotas, y las caquitas. Yo sí era de llorar, güey. Si mi mamá decía de llorar bien cabrón, quedarme sin aire con Renny Stimpy, no sé por qué. Tengo que volverlos a ver, güey. Pero sí estas caricaturas de Ed, Ed y Ed y la vaca y el pollito, que salían en Cartoon Network, ¿no? Era donde... Cartoon Network. Sí, pero las pasaban... Nacieron ahí. Sí, estaban fuertes. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho Ey Arnold, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes de... Ey Arnold estaba bien inocente, ¿no? Sí. Ya con el pedo amigo, sí. Sí, me gustaba mucho. ¿Ah, sabes en el cual me quedaba? El recreo. A mí no me gustaba el recreo, güey. Ni tampoco. ¿Cómo se llama? Los chicos del barrio. ¿Cuál eres? Ah, sí. Sí, somos morros que según querían ser malos, güey. Pero así en su club todo fresa, güey. No, no eran güeyes como que eran agentes secretos y esa madre. Sí, pero según eran cholos y rapados y con... O sea, sí era una mara, güey, pero de pura mamada. Había una caricatura que se llamaba Monsters o algo así que salían... Ah, Monstros, ¿no? No estaban buenas. Pero a la par había una como de unos güeyes que eran, este, skaters y... Rocket Power. Ándale. Esa me cagaba. Es una pila, güey. ¿Me está? Sí, me cagaba. Sí, de estos gotes que patinaban y hacían... Ajá. Bueno, todos los... Voy a ser el mejor. Ajá. Sí, 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 sí me acuerdo de... ¿Se acuerdan de una caricatura bien antañota que eran unas focas? Y que una familia cuidaba las focas y que la caricatura en el intro estaban con unas motonieve? ¿Focas? Oh, güey. ¿No? Es que Christian tiene 33 años. Es que Sandy Suscualas, güey. Yo sí me acuerdo yo, fíjate. Ah, pues Sandy Suscualas, sí. ¿Se acuerda de Heidi, por ejemplo? Ah, sí. A mí sí me gustaba, güey. No, a mí no me gustaba Heidi, pero Remy sí era de agárrate los huevos, niño, porque vas a ver cosas de la vida real, güey. ¿Nunca vieron Remy? Sí, Remy es de la época de Candy Candy, ¿no? Y ahí sí se te va a morir, se te va a morir, se te va a morir tu chango. Ah, toma, güey. Ah, qué peor. No, pero decir así como introducción a se te van a morir tus papás uno, güey. Así. Y tus papás y tus mascotas, güey, tus pantalones, te los van a cortar, güey, vas a llorar. Y la vida es culera porque tú naciste rico, pero te mandaron a la chingada y ahora eres esto, imbécil. No, no, no era eso. Pero sí, la verdad es que estaba muy triste, pero bien educativa, güey. Pero era el final de esa madre. Sí se encontraba con su mamá, ¿no? Que era rica. Sí, se encontraba con su mamá, güey. ¿Remy? Remy. Y otra vez ya volvía a toda la normalidad, pero... Lo que nunca nos preguntamos es por qué chingado su mamá era rica y Remy por su lado, güey. Porque lo dejó, güey. O sea, la mamá, de cuenta, así, se enteró que se embarazó y todo, lo tiene y lo abandona, güey. Mamá. Y de ahí empieza un pedo bien ojete, güey. Ahí está. Y después la mamá se repite y regresa con su hijo. Pero la realidad es que lo había abortado. Y ese abortito estaba soñando, güey. Y nada es sin piernas el aborto, güey. Y nada es sin piernas el aborto. De ese final épico de Super Campeones. Pero sí, son unos momentos muy culeros. Sí, bueno, esas caricaturas que estamos hablando de Remy, Candy, Heidi, la verdad es que ya tienen sus años. A mí, ¿sabes qué pensaba yo de Candy? ¿Qué? Pinche vieja no está nada bonita, güey. ¿Por qué? Se pelean tanto por ella, está flaca, güey. O sea, no tiene nada, nada chido, güey. Pero ¿qué tal Ranma, hombre? Ah, Fede, parece que está saliendo de algún clóset. Wow. No, ¿sabes con quién sí ya empezaba a tener mis primeras manchitas de calzón, güey? Con Sailor Moon, güey. Bueno, es que Sailor Moon... Yo no me acuerdo haber visto un video completo de Sailor Moon. O sea, nada me metía. Seis minutos, siete. Y ya, ya. Déjame hacer captura de pantalla mental y voy al baño. En Sailor Moon salía Cane otra vez, güey. Era una de las Sailor Moon. ¿La verde? ¿Eh? ¿La verde? No, era que era la azul, creo. ¿Eh? ¿En serio? Sí, neta. Tenía hasta la misma voz, güey. O sea, era otra vieja, pero la habían dibujado igual, güey. Sí. Sí. Eso fue lo que soñé. Y eso fue lo que soñé. Y eso fue lo que soñé. Y bueno, pues, vamos a revisar un poco de lo que la gente está poniendo en el Twitter. Ah, mira, Pinky Cerebro, güey, pusieron. A ver, cada uno lea una mención que tiene. Pero no la dijimos, estaba chingona. Sí, pusieron la serie de Pinky Cerebro navideño. Dice aquí, Estefanía Strauss, dice, ¿saben los del once? Los cuentos de la calle Broca. Ustedes han escuchado eso. Sí, sí lo he escuchado. Estaban buenas, ¿no? Eran como fábulas. No me acuerdo. Sí. Estaban. A mí me gustaba del once, igual, de este pedo que, de los que crecieron y ya valieron verga. O sea, ya es que estaba, bueno, no del once, pero estaba Rugrats y ya crecieron. Ajá. Estaba, ¿qué más que crecieron? ¿Los hicieron como grandes? Eh... Los ositos cariñositos. Bueno, pero... El chavo del ocho. Ya los finales ya se veía bien. Acabado. Este, el diván de Valentina, lo hubieran dejado chiquito. Ese nunca lo vi. El diván de Valentina, güey. ¿Qué habrá sido de Valentina? Pues creo que ya... Creo que... Se hizo salsa. Le iba a decir algo, pero no, a lo mejor no lo vi. Porque creo que sí es cierto. Sí, no, ya, este... A ver, una mención, Fede. Espérate, espérate. Dice... Ay, puta madre, lo perdí. Pero decía algo así. A mí me divertía mucho con Ed, Ed y Eddy. Ya, porque eran más desmadrosos, así como los del crew. Somos iguales a Ed y Eddy, güey. De hecho, este, Cristian tiene ligero retraso mental. Me gusta bailar por la calle. El pinche Fede sería como tablón, güey. Esa gracia tiene. O sea, que no tengo nalga, ¿no? Ah, sí. Y la hielera. La hielera. La hielera. Esa es una película, güey. ¿Tú, Cristian, una mención que tengas por ahí? Este... Ah, ¿se acuerdan de Transformers, pero animales? Ah, nomás. Que era igual como computarizado, ¿no? Pero estaba bien. ¡Ratatrampa! 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 Pero estaba bien deprimente esa madre. Terminaba cada temporada y siempre acababan mal esos güeyes, güey. ¿No se acuerdan? ¿No? Yo sí. Yo me acuerdo que siempre estaban, o sea, siempre eran los güeyes. Sí, siempre perdían, güey. O sea, siempre los... ¿Cómo se llamaban los malos? Este... Los malos. Los cyborg shots. No, ¿cómo se llamaban los malos? ¿Era... Decepticons? Sí, pero tenían otro nombre. Bueno. También era lo mismo. ¿Sí? Y Optimus era un león y así era lo mismo. Pero le decían Optimus Primo, Primate, algo así, ¿no? Optimus Primate. Ándale. Optimus Primate. Es que siempre los estaban venciendo en cualquier lado. Eran como los débiles ellos. De hecho, el clímax de esa serie, yo no vi el final o no sé en qué haya acabado, pero encontraban a Optimus, güey, el robot. ¿Ah, sí? Lo encontraban abajo de la tierra, güey. Llegaba el Optimus Primate y encontraba ahí el carrote, güey. Estaban locos los güeyes que dibujaban, güey. Sí, güey, estaban... Y supuestamente esto era ya después de hacer en el futuro. No, o sea, excavaban una de las piedras que había ahí por el ambiente y ahí encontraban a Optimus sentado, güey. No te creo. Hasta que estaba leyendo. Don Gato y su pandilla, güey. Ah, eso me cagaba. No, a mí me gustaba mucho. A mí me gustaba un chingo, pero así me empezó a cagar cuando se empezó a hacer de moda el... Ah, es que la voz de Benito. Y pa' todo ya Benito había robado la cámara, güey. Y Ner, güey, el chile en tienda, el principal es Don Gato. A mí me recuerda un chingo a alguien, Benito, güey. ¿A quién? Alguien como muy cercana. ¿Quién? A ver, escríbelo. Sí, a ver. ¿Se acuerdan de CatDog? A esa nunca la vi. CatDog. Sí, pues se fue también de esa época de... Medio bizarrón, ¿no? No, un perro y un gato juntos. Yo me imaginaba cómo cagaban, güey. Yo también decía, si cagaban, ¿qué? Yo pensaba que eran dos perros. No... Como que no figuraba que era un gato y un perro. Decía, ah, pues son siameses o algún pedo así. Se llamaba Gato, güey. Pone Jess Lee. Este... El pájaro loco molestando al señor Morsa. El pájaro. Estaba chingón, güey. Sí, cierto, güey. ¿Saben cuál era? Les juro que la caricatura más chingona que me... A mí me encantaban las carreras locas de esa madre, güey. Que eran varias caricaturas compitiendo en carritos. ¿Se acuerdan? Ah, yo me... Es que yo se me acuerdo. No mames, que no se acuerda. Estaba pulgoso. Ah, ya, ya. Que eran carros bien cabronzotes algunos, ¿no? Sí, estaban muy cagados. Sí, no suena. No me acuerdo. No sé si estaba, creo que Scooby-Doo y así, pero entre todos competían y era... Un chico crossover, ¿no? Estaba muy chingón así, muy cabrón. Sí, ya me acordé, ya me acordé, sí. Y la narraba un güey así de... Oh, y ahora va a ganar. Yo me acordaba así de... No mames, güey. Va ganando este güey a güey. Yo le voy a este güey así. Sí, sí, es cierto, güey. Pero esa era del 7, ¿no? ¿Eh? Esa era del 7, ¿no? Esa era del 5. Pues... ¿Sabes cuál me la tía? La de las chicas superpoderosas, güey. Ah, chicas superpoderosas, güey. Está muy cagada. Yo pensaba, ay, para la niña. Voy a verla tantito. Y ya, después me gustó un chingo. Sí, era raro. Ya tenemos prendido el teléfono para que... Oh, instantáneo, güey. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo es. ¿Qué pedo, pinche cachor? Nah, ya. Bueno. Ah, sí, el saldo de... Bueno. 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 ¿Quién habla? ¿Quién habla? Jonathan. ¿Estás hablando a Pizzería, Dani? Sí, güey. Necesito radio, ¿no? No. No, es cierto. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No. Bien, ¿y ustedes? Bien, bien. Oye, ¿cuál es tu caricatura favorita y la peor? Bueno, pues mi caricatura favorita. Así bien, o sea, no favorita, pero así como que tuve un medio trauma. Ajá. Pues así porque nunca lo pude ver fue Remy Stimpy. Porque como que lo quería ver en la televisión y lo quitaron. Sí. Sí, sí. Ya después lo vi y se estaba chingón. Y así la peor caricatura, pues fue la de los Rugrats crecidos. Bueno, ya coincidimos en eso y pues si no la pudiste ver, pues ahora lo puedes checar en la caja café. Ahí están seguido haciendo gameplays. ¿De dónde nos hablas? De aquí del distrito. Ah, pues órale, pues. ¿Cómo dijiste que te llamabas? ¿Te llamabas? Jonathan. Órale, pues Jonathan. Pues te mandamos un saludo. Muchas gracias por hablar. Bueno, hasta luego. Nos vemos. Bye. Bye. Oye, me pusieron un tuit épico, güey. A ver, échalo. No, me recordaron la caricatura esta que les había dicho de los monitos blancos. ¿No les suenan los Moomin? Ah, los Moomin. Eso, güey, esos, güey. Sí, poquillo, pero sí. Vivían en una torrecita esos güeyes y Moomin vivía hasta arriba, güey. ¿Sí? Sí. ¿Pero qué eran? ¿Eran como mopetsitos? Pues quién sabe, güey, pero eran unas muertes todas raras, pero estaban chinconas, güey. Que por cierto, digo, esto ya no es dibujos animados, pero ¿se acuerdan de los Power Rangers? De los primeros Power Rangers donde salían. Claro, claro que sí. ¿Les gustaban los Power Rangers? Todos quieren ser el rojo, güey. Fíjate que yo no. A mí me gustaba el blanco, güey. El blanco. Pero el blanco fue después. No, 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 bueno, sí. Pero yo digo que los primeros a mí me gustaba el azul. ¿Sí? Sí, como que me gustaba ser, bueno, hubiera querido ser ese. El negro no, porque yo decía que ese güey estaba feo, güey. Y a todos nos gustaba Kimberly, güey. Sí, güey. Kimberly era el de... La amarilla nadie la recuerda, güey. Porque era negra. No, no era negra, güey. Era china, güey. Era china, güey. Ah, la primera era china. Y ya murió, güey. Pinche falta de respeto, güey. Pinche, ya ábrete del programa, güey. Y el rojo se dedicó a hacer porno, güey. Sí, güey. Kimberly también se rifó dos, tres Playboys, güey. ¿Neta? Sí. Y ahorita el negro está... Sí, es negro, güey. Sí, es negro. Ahora está en la cárcel, yo creo. No, ese güey sí le pasó lo de que va a puras convenciones, güey. Y pelea. ¿Ah, sí? Y el otro güey que era gay, ¿no? El azul. Ajá, era el azul. ¿Cómo se llamaba? ¿Luis? Y el que era el blanco, el verde, ese güey se hizo luchador. Está bien mamado. Ah, sí, ese güey. El Dragon Sword Power, ¿no? Exacto. ¿Es neta? Sí, es neta. Ese güey sí lo llegué a ver. No mames, es Dragon Sword, güey. Pero yo, este... Yo sí fui bien emocionado a ver la película, güey. De... Cuando el blanco se hacía blanco, pero de águila, güey. Ya no era de tigre porque ese güey era tigre. Ya evolucionó a águila. No, güey. Yo sí me acuerdo que llegué a ver en algunos capítulos que sí se les veía el bulto, güey. No, güey, ¿sí? Sí, te lo juro. Pichelo, ¿es que andabas viendo ahí? No, pero sí se veía, sí, cuando salió la lanza. Pichelo, ¿es que andabas bien morro, güey, para andar ahí viéndole el pito, güey? No, güey, es que yo... Sí, ¿qué, güey? Yo creo que cuando era morro decía, ojalá un día me encuentren los patrulleros. Ya vi que están bien pendejos, güey. Es ahí me puedo lucir, güey, sí. Ya, bueno. Pero pues no, nunca pasó, quién sabe por qué, güey. Nunca me los topé, güey. Yo me acuerdo que fui a... Bueno, yo quería ir a un evento de los Power Rangers, güey, cuando se presentaron aquí. Y yo quería ir, ¿no? Ya mis tíos me compraron el boleto a mí y le compraron a mis primos y a mi hermano. Son dos primos y mi hermano y todos. No, no mames, güey, está bien culero, ¿no? Y ya me acompañaron de la de Agüevo y esos, güey, salieron encantados. No mames, está bien chingón. Y iban en la secundaria ellos y en la primaria y... No mames, güey, neta, vayan a verlo. Les salieron diciendo a sus amigos que fueran a verlo, que tenías con un holograma. Haz de cuenta que te dan un... Entrabas y te dan como un hologramita, güey. Y ya cuando estaban los Power Rangers peleando y todo, en eso pinche inflable así bien cabronzote. Que era el malo, ¿no? Pero era un inflable así enorme, enorme, ¿no? Y luego, amigos, ayúdenos con sus tarjetas de holograma. Tenemos que vencerlo. Apúntenla a él. Y ya todos así. Ay, yo así de verga, güey. No mames, no se está muriendo, güey. Y así de, ah, huevo, yo los voy a matar más cabrón para que me vean. Y ya, pues, sí lo matamos, güey. Para que no se preocupen, no hay monstruos ni nada. No existe, güey. ¿Cuántos Power Rangers hubo? Porque hay de Fuerza Ninja y de Policía. Fíjate que yo la que sí volví a ver de Power Rangers era uno de Fuerza Policíaca, güey. Sí. Eran policías, güey. No, yo vi de Policía, Dinocrisis. A ver, ser un juego. Un juego, güey. No, bueno, pero era algo de dinosaurios, güey. Sí, ya la que sí me hizo una mamada fue la de Samurai, donde había, ya no era Sordon, ya era un hámster, güey. Se lo juro, güey. Voy por esta, güey. No, yo nomás vi la uno y dije, ah, no volví a ver Power Rangers en mi vida. Sí, también como que con la una te quedas con la recuerdo. ¿Y se acuerdan ustedes de Pokémon? ¿Les gustó Pokémon cuando salió? Sí, nomás al principio. No la vi. Es que Cristian en ese tiempo trabajaba recogiendo tesontle en una mina. No, en el tiempo de Pokémon, Cristian iba a, estaba a dos materias de salir de la prepa, güey. Hijo de la chine, güey. Pues quién sabe. No, usted estaba morro, güey. No, yo me acuerdo que sí, de esas veces que ni me gustan las cosas, pero por moda, como los tazos. Bueno, los tazos sí me gustan. Pero me acuerdo que juntaba fichas de mirinda para comprar la Pokébola, güey. Y sí la tuve, pero, ¿qué hago con esta madre? Y nada más era jugar así en la pared y atrapar cualquier mamada que no fuera lo que realmente era, güey. Los Pokémones. Nunca entendía nada, nunca entendí nada de Pokémon, güey. Oye, me desespero que Ash nunca lograba nada, güey. Siempre era pendejo. ¿Y ya? Sí. ¿Tú nunca viste Pokémon, güey? No, sí, Pokémon sí lo vi. Sí, yo sí sentía que, que, como que sí me hubiera gustado vivir en ese mundo así de, de ir capturando Pokémon y... Yo estaba súper traumado, pero cabrón, 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 así. Tenía unos peluchitos. Es una mamada, güey. Pero tenía unos peluchitos, tenía un Squirrel y un Pikachu. Y ya, ¿no? Jugaba con ellos y todo y así. Y un día, así, no sé, estaba jugando con un amigo, ¿no? Y sentí que se movió, güey, el Pikachu, güey. Y ya, sí, desde entonces, pero así como, no sé, cinco, seis meses, le hablaba al Pikachu. Ya después vi, o sea, ya a los ocho años, ¿no? De que esto pasó. Salieron los elfos y dije, no, no estaba tan pendejo yo siendo yo niño, güey. Y un día sacamos la plática, este... Creo que nada más era el güero y yo, pero salió y se me hace una buena pregunta. ¿En qué mundo les hubiera gustado vivir de las caricaturas? ¿Qué caricatura, este, les hubiera gustado vivir? Así, si existiera ese mundo, ¿en cuál? O sea, me hubiera estado a huevo, a huevo, nos cabía del Zodiaco, güey. Ah, pero estaban, esos estaban valiendo verga, ¿no? Sí, imagínate, estar ahí, güey, dolor todo el tiempo. Pero yo sería Abel, güey. Ah, no, mami. Bueno, sí, un mundo en el que, a ver, si se pudiera vivir y todo, ¿no? Ajá, exacto. Donde tú pudieras, este, por ejemplo, yo sería Pokémon. ¿Entonces eres Pokémon? Sí. Yo en Descontrol. La del siete, güey, no sé cuál. Me salía Carmencita Salinas y con un cubo blanco, güey. No, eso sí no la vi. Descontrol, sí, sí, esto. A ver, una caricatura. No, pues yo era Dragon Ball, güey. ¿Dragon Ball? Sí, güey. Pues ahí eran humanos y podían ser cabrones, güey. Pero nunca los hubieras visto, güey. Ah, pues yo con que volara, güey. Pero ahí el mejor era Krillin, el mejor humano era Krillin. Y ve, siempre se lo chingaba. No, pues Yamcha era el más pendejo que podía volar. Yo quería volar, güey. ¿Y Tien-Shin-Kan qué era, güey? Será un monje o algo así. ¿Sí? Pero lo hacía de neta, ¿no? Sí. Según yo, el humano más cabrón era Beedle, ¿no? Nah, Beedle... No, más que Krillin, no. Cero. Ah, no sé. Cero de Android. Mr. Satan. No, no era más cabrón. Tau Pai Pai. Bueno, bueno. ¿Dragon Ball, tú en cuál dijiste? ¿Yo? Sí. Lo he dicho, güey. Ah, ¿en cuál? Es que no sé. No me imagino, güey, la neta. Pero los caballeros, ¿qué te hubiera gustado hacer, güey? Por ejemplo. Pues ella, güey. ¿Sí? ¿Te hubiera gustado ser un caballero? No, güey. Estaba encantado de ser un caballero. Pero, bueno. Ajá. Sí, bueno. Ya. Dame chalece, güey. ¿Para qué es este, güey? ¿Para qué más, no? Es que, por ejemplo, los pica piedras. Sí, ya, güey. Pues, ¿no? Ver los dinosaurios, güey. ¿Qué pedo? Nah, pero, pues, hincha, ¿por qué? Sí. Popeye, güey. Ahí está. Tú, a ver, ¿en cuál caricatura te hubiera gustado? Pues, igual porque no se me ocurre otra. Igual. Ah, ya sé cuál, güey. Motorratones. Ya me acordé cuál era la caricatura que también coincide en esto. Digimon, güey. Digimon a mí me encantaba, güey. La primera, pero la primera temporada, ¿no? Porque ya después salió Digimon 2.0 y ya no. También me gustaba. A mí me gustaron todas. Porque no, no era como que, ay, cambia bien cabrón. Digimon, el primero, terminó bien sentimental, ¿no? Yo creo que vi al final y sí. Pues, ya se despedían esos güeyes, ya no iban a poder entrar a su mundo. Al mundo, ¿no? Sí, yo se me acuerdo. El Gaboterimon. Exacto. Yo te estaba viendo Garfield, güey. Épica, güey. Garfield. Con los pinches. La granjita estaba chingona, güey. Ah, sí. Sí, con este... Orson. Orson. ¿Qué se llama? También tenemos puros... Los apodos, sí, sí, sí. Los apodos, el Orson, güey. Wayne, que era el pato. Ajá, güey. ¿El gallo cómo se llamaba? Claudio. No, no. El gallo se llamaba... A ver si lo... A mí me gustaba, güey. La del Gavilán y el pinche gallo Claudio. Sí, esa estaba muy chida, güey. ¿Se acuerdan de la intro de este... ¿Cómo se llamaba? ¿Del Garfield? Sí. Con un pinche canción de carnaval. Ten, 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 ten. Ah, sí, sí. A mí no me gustaba la canción y le bajaba, güey. Me daba como pena ajena. Ay, estaba chida, güey. Entonces le bajaba, ya, ya acabó la intro, ahora sí, súbele, güey. Sí, Garfield, era de las buenas caricaturas. Pues bueno, amigos, ya casi estamos llegando al final de esta transmisión. Al final, güey. En vivo. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Pero no sin antes recordarles que pueden... Este video se resube cuando una vez terminando para que lo compartan y pues esta plática que tuvimos acerca de las caricaturas. Y bueno, a ver, ya para terminar, cada uno recomiéndese tres caricaturas. Ahorita pues con YouTube ya puedes buscar cualquiera. No, me estrés. Independientemente... Independientemente de la época, tres caricaturas que recomienden a la gente. Yo ahorita me acuerdo de dos, pero déjame... Una de X-Men, la viejita. Ah, también. Es apenas... Está en Netflix. La de X-Men. La de X-Men. Ahí se me llama Gambito, güey. Yo era Gambito. La de X-Men yo empecé a ver los primeros dos. Dos capítulos. Está chingona. Yo me acuerdo. Bueno, a Wolverine le dicen que a pardo, ¿no? Sí, sí, sí. Que todos lo conocíamos así en su época, pero ya ahorita lo conocen como Wolverine. ¿Qué sale? ¿Cómo? ¿Rog? ¿Cómo se hace? Sí, uno de los caballeros del Zodiaco, pero es nueva. Se llama Lienzo Perdido. De los caballeros del Zodiaco. Está muy chingona. Y no, no, por ejemplo, apenas empecé a ver los caballeros del Zodiaco, pero los viejitos me desesperaban un chingo, güey. Pero esa está chingona, güey. O sea, como que va más rápida. Está verga. Ahí está. Actualizada. Esas son tus... ¿Dijiste dos o tres? Dije dos. Pero ahorita te digo otra, güey. A ver tú, Christian. Yo les recomiendo para las nuevas generaciones, no sé por qué, pero todas las de los Looney Toons, Tommy Jerry. Los Street Sharks y Caballeros del Zodiaco. Y ya, güey. Ahí están. ¿Ya tienes la otra? ¿Son viejitas? No. Las que más te hayan gustado para la... Hay una viejita que se llamaba Los Salcones Galácticos, güey. Estaba bien rifada. Muchos trajes mamones, güey. Güey. Esa era de mi carnal, güey. ¡Ya! Lo que era aquí. Kimán, Caballeros del Zodiaco. Kimán, Los Salcones Galácticos y Thundercats eran de mi carnal. Yo como no... Tú, güey, a ver tres caricaturas que quieras recomendar a la gente para que se la rife en YouTube. Astro Boy. ¿El Chavo Animado? Sí, güey. Este, ¿quién será? Por ejemplo, Futurama. Ajá. Sí. Creo que... Es que son caricaturas que ahí están, güey, pero bueno. ¿Qué podría ser? Futurama, Family Guy. Ajá. Este, si es de cagarte de risa de esa. ¿Y cuál más? ¿Saben cuál me gustaba? Salía en MTV, pero, güey, duró una temporada máximo de Striper Ella. ¿La vieron? Está muy cagada, güey. Striper Ella. Pero, a ver, ahorita pienso, esas dos. Mira, nos pone aquí, Miguel, que no era Decepticons en ese tiempo, que era Predacons y Maximals. Ah, mira. Es cierto, güey. Ahí está, sí están poniendo atención. Muchas gracias. Pues, muchas gracias por el dato. Yo me voy a echar toda esa serie ahorita. Bueno, pues, yo le recomiendo Oye Arnold, es una de mis caricaturas favoritas. Otra sería la de Pingu, estas animaciones que salían en el once de plastilina. Y la tercera, déjame pensar, tú ya tienes la tuya, güey, la última. No, 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 estoy pensando, estoy pensando. Ay, dije cuatro. Bueno, quizá la tercera sí le recomendaría a estos, búsquenlo así como Ernest, el vampiro. También era una animación que salía en el once. Sí, fíjate que tiene una animación. Sí, era medio tristona también, ¿no? Mucha soledad de ese, güey. Sí. O sea, era como el vampiro que neta nadie lo visitó, güey. Nadie se espantó con ese, güey. Sí, y terminaban muy cagados siempre. Yo creo que, y de hecho, yo creo que la voy a buscar, la de Ranma, güey. Se los juro, si no han visto Ranma y medio, está muy cagada y muy chingona. Es más, ahorita vamos a verla. ¿Cómo ven, amigos? Sí, amigos. Y ustedes nada más van a escuchar el audio en lo que nosotros la comentamos. Pues bueno, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo a lo largo de esta hora, hora de Luisito Radio. Estuvimos, ah, fíjense, se hizo TT, así que muchas gracias a todos ustedes por estar comentando. Y bueno, pues ya lo saben, ahí está el mail que está apareciendo a lo largo del video. Esta es para que ustedes nos manden sus canciones que hayan creado con sus bandas o ustedes solos o la mezclaron para ponerlas a lo largo de esta. Lo que pasó mucho es que no nos ponían de quién era esta canción o cómo podían contactarlos la gente o descargar esta canción para que más gente la escuchara. Entonces, estaría bueno que nos pusieran la canción y cómo contactarlos a ustedes, ¿vale? Sí, 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 porque así como, ¿no? ¿Verdad, Cristian? ¿Verdad? ¿Verdad? Claro que sí, ahí están. Entonces, las recomendaciones, muchos para ver. Nos quedamos con muchas caricaturas. No acabaríamos, nos faltaron Naruto y algunas otras caricaturas porno. Ah, Naruto, era la de Avatar, ¿no? No era la de Naruto. No, Naruto eran ninjas. Naruto es la de que tenían como una placa en... La nubecita. Ajá. Ah, no, sí les fallo, güey. Esa nunca la ve. Naruto, no. Y era de las que más molaban, güey. Me mola. Sí, pues ahí está. Ahí está. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, Cristian. Despídete de la gente. Bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que se conectó. Les mando un saludo a Blue, porque yo soy el de las pistas de Blue. No, este güey. Ah, este güey. El Fede Lobo. Muchas gracias por la invitación, Luisito. Luisito Rey, parece que ya es obligación estar aquí, pero qué chingón, qué chingón que ya me vas a pagar. Claro que sí. Próximamente te pagaré con dos kilos de riata. Bueno, y Fede, güey, a ver, superhéroe de tu morro. No, pues muchas gracias a todos. Pasen ahí por mi canal. Sé que no soy el mejor cómico, pero sí les haré pasar un buen rato. Tome esfuerzo, suscríbanse, dejen su comentario, su like y recuerden que México va perdiendo en la guerra contra Estados Unidos. Visiten el juego online más interesante. Y te faltaba el anuncio de Hola, soy Bob. Oye, no manches, no mencionamos a Dexter. A Dexter, sí, esa es una serie de asesinos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, amigos, en la próxima. Ayúdenme compartiendo este video para que más gente lo pueda ver cuando se resuva esto. Nos vemos dentro de quince días para hablar de lo que se nos ocurra. Nos vemos. Bye. Vamos a hablar de Max. Ah, de veras. Es un perro.